Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes Amor mío, Dios nuestro es como hoy Y es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí, tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más Y el grito de una ciudad Que ve nuestras caras, la humedad